Sí, gracias a Dios vamos con pie derecho, vamos avanzando a paso agigantado realmente. Gracias a Dios y a la gente que está confiando en este proyecto. ¿Cuántos equipos van inscritos hasta la fecha? En la Premier tenemos nueve, en Veteranos tenemos problemas realmente porque hay 60 interesados en los 16 cupos que hay, pero ya inscrito, inscrito con depósito y todo participante y hay nueve equipos. En el tema de la Liga de Veteranos, más bien van a haber falta, ¿supo? Sí, realmente que ahí es donde tenemos a 20, 25 días de haber lanzado este proyecto, la gente ha aceptado muy bien esto. Y pues esto se trata del proyecto, y nuestra obra social va a caer muy bien también, que muy pronto lo vamos a anunciar para que mire la gente que los proyectos se hacen a beneficio de alguien y con gran ánimo de hacer, que el fútbol también y el proyecto de emprendedores, economía, turismo y todo eso pues crezca en la ciudad, ¿no? Fue una certa decisión preparar con antelación este torneo. Creo que los mejores proyectos se trabajan con tiempo, y este es parte del trabajo que nosotros tenemos, del grupo de trabajo que nosotros tenemos, trabajarlo con tiempo y trabajarlo de la mejor manera. Y así mismo se están uniendo más patrocinadores, ¿no? Sí, ya tenemos un patrocinador, ya casualmente la otra semana firmamos con BM Tickets, que ellos son los que nos van a manejar toda la boletería de la Copa Mariachi. De cualquier parte del mundo lo pueden comprar, va a ser por medio de la aplicación, o sea que este miedo de decir que, ay, voy a tener que hacer una gran fila, aquí se pierde. Ellos realmente ya tenemos, y el primero día de la otra semana hacemos la conferencia de prensa. Justamente el mensaje, ¿no? Para todas esas personas que quieren ser parte de la Copa Mariachi en Honduras. Invitarlos realmente a que puedan ser partícipes de esta primera edición de Copa Mariachi en Honduras, donde no se van a arrepentir, donde van a ser muchas sorpresas realmente, muchas, muchas, que nosotros mismos como organizadores estamos sorprendidos, pero invitarlos a que formen parte, patrocinadores, aficionados, equipos, que los que faltan también, pues invitarlos a que puedan participar. ¡Gracias!